El Espíritu Santo Sobre su iglesia se va a derramar Toda la presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Si tú quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si tú quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Solamente a la valet Solamente a la valet Solamente a la valet Con el corazón Solamente a la valet Solamente a la valet Solamente a la valet Con el corazón Solamente a la valet 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 Gracias.